Hola a todos, soy la secretaria de R185 y te voy a desvelar en exclusiva el contenido del DLC Ultimate 2020 de Ride 4 que estará disponible el próximo 18 de diciembre. Este DLC de pago está incluido en el Season Pass pero se puede comprar por separado, incluirá 5 nuevas motos y 10 eventos nuevos para el modo trayectoria. Estas serán las nuevas motos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!